Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa Entretenido de Cocina, A Pedir de Boca, y hoy con una invitada de lujo, una estrella de la televisión nuestra, ¿cierto? Linda, mujer bellísima, culta como ella sola, ¿cierto? Nos va a acompañar nuestra amiga Yanit Rueda Navarro. Un aplausito, por favor. Muchas gracias. Hola, mi amiga, linda, un besito. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Agradecerle por aceptar la invitación. A ustedes, por haberme invitado a este espacio tan chévere. Oiga, y yo sabiendo que a usted le gustan los dulcecitos, le tengo una receta, pero ideal para usted, ¿cierto? Soy demasiado evidente. No, 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 pero y rica, y me va a ayudar a hacerla a usted. ¿Qué le parece? Para que aprenda a hacerlo. Espectacular. La idea es que aprenda, pero también vamos a ir conversando de usted, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva aquí sin ser, como se llama, mal educado, preguntando tiempo? No, a mí el tema de la edad no me preocupa, la verdad, no. Llevo aquí en enlace 12 años. 12 añitos. ¿Y siempre en las noticias o empezó a hacer otra cosa? No, cuando yo llegué a enlace a televisión, llegué a hacer voz para comerciales. Ah, ya. Hice fila y todo para poder entrar, hicieron casting y todo. Qué rico, ya. Y entré a hacer voz para comerciales y estando haciendo voz para comerciales y en la misma entrevista vieron mi currículum y se dieron cuenta que yo era periodista. Ah, ok. Entré a presentar noticias, fue lo primero que hice. Ya, a presentar noticias. A la semana estaba en el equipo de periodistas. Qué rico. Y a los, como al mes ya estaba en la coordinación del noticiero. Mierda, ¿y quién le hizo la entrevista? César Andrés Serrano. Ah, o sea, que fue amor a primera vista. No, pero sucedió, fue mucho tiempo después. No, no, por molestarla. No más, por eso. No más, qué rico. Y qué experiencia linda le ha traído este trabajo noticioso, aunque siempre es duro, ¿no? Muchísimas experiencias lindas. Sí. El acercamiento con la comunidad es lo que más me gusta. Ok. Y lo que se refleja en la calle y con el cariño de la gente, el trabajo que uno realiza, eso es satisfactorio. Qué lindo, ¿no? Y Yanit, y resulta que hay, y tú, no sé si te das cuenta, pero hay gente que cree más y confía más en llamarte a ti para que puedas informar de una situación que ellos están viviendo que acudir incluso a las propias autoridades. Es verdad, es por eso que el compromiso es grande y la seriedad que hay que ponerle al trabajo es importante. Claro. Para que la gente vea el respaldo. Es un medio muy, muy, muy de ayudar a la comunidad. Bueno, es que está incierto en la comunidad, vivimos de la comunidad, ¿no? Así es. Pero, pero, y triste, episodios tristes. Muchísimo, la necesidad de la gente en zonas vulnerables, el ver el maltrato contra la mujer también es impactante. Hay muchas situaciones que han hecho como que remover mis fibras sensibles. Sí, yo siempre he pensado en, yo he visto mucho de ese tema y sabe a mí lo que me gustaría ver si campañas reales, o sea, porque a mí yo creo que ya las campañas lúdicas esas ya no están funcionando. Así donde, no, le pillemos a la mujer y sale una mano y cosas bailando y eso ya no funciona. Yo creo que debemos mostrar la realidad, ¿no? Lo hemos hecho. De las cosas bonitas que hemos logrado con Enlace Televisión y con Enlace Noticias es precisamente el poder ayudar a muchas personas. En Enlace hemos logrado construir dos viviendas para personas en situación de vulnerabilidad. Hemos logrado también ayudar a muchas mujeres que han sido maltratadas desde el noticiero, mostrando la realidad y pidiendo la ayuda a nuestra comunidad. Porque eso no es posible sin la colaboración de tantas personas en Barranca Bermeja que se convencen de que hay personas que necesitan de nuestra ayuda y se logra. Qué rico, ya a mí me gusta, yo siempre veo en las noticias obviamente y lo que me gusta es que no son amarillistas, que es lo más terrible que muchos noticieros tienen, sobre todo nacionales, que son muy amarillistas. O sea, se meten en el medio del fango para hacerlo más dramático. Ustedes cuentan la realidad y nos mantienen informados. Pero mira que al principio costó un poco porque cuando yo llegué a Enlace Televisión acababa de terminar todo este periodo de sangre y de tantas cosas feas que vivimos en nuestra ciudad. Pero en esa época nosotros nos acostumbramos a ver eso, nos acostumbramos a ver el hombre asesinado en el piso, en el charco de sangre y era sin piedad que se mostraron esas imágenes. Luego en un trabajo en equipo se logra cambiar un poco ese concepto y mientras muchas personas en la comunidad pedían, ah, pero que queremos ver, como lo hacían muchos medios o muchos otros espacios, nosotros decidimos pensar más en la persona que estaba allí asesinada, en su familia. En su familia, claro. Muchas veces lo que decíamos era, piensen que esa persona puede ser su tío, su papá, su mamá, ¿sí? Y entrar en la realidad de esa persona que estaba viviendo ese momento tan desafortunado y empezamos a tapar las imágenes, a ponerlas un poco más, menos crudas para nuestra comunidad, sin necesidad de dejar de mostrar la verdad. Claro. Costó un poco cambiar ese chip en la gente, pero se logró, al punto de que cuando ahora de pronto se le van a una de las luces y sale algo que no debe salir, porque se ve muy cruda la realidad, la misma comunidad dice, ¿cómo se les ocurre mostrar eso? Exacto. Y de eso se trata. No, me parece súper bien, porque una cosa es informar y otra cosa es ser amarillista o morboso, además, incluso en algunas partes, ¿cierto? Bueno, pero como venimos a cocinar, ¿cierto? Cocinemos. Ahí nos vamos a ir los dos. No sé cómo me vaya a ir, porque no soy muy bueno. Bien le va a ir, porque como en todo lo que usted hace le va a ir bien, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, vean el recetario, cositas muy sencillas, que las encontramos aquí cerquita, sobre todo ahí en Tobán, van a encontrar estos ingredientes. Vean el recetario y nos vamos a cocinar con mi amiguita linda, ¿les parece? Torta Milhojas. Ingredientes. Tres tazas de harina de trigo. Media taza de aceite. Un huevo. Dos yemas. Una taza de vino blanco. Dos tazas de arequipe. Una taza de mani molido. Listo, mi niña, vio que los materiales son muy sencillitos, mire. Sí. Tengo harinita, ¿cierto? Sí. Arequipe, un poquito de aceite, puede ser aceite o margarina, yo voy a usar aceite porque va a quedar más crujiente. Una taza de vino blanco, ¿cierto? Tenemos dos huevitos. Un poquito puede ser maní, aquí tengo maní picadito, mire, rico para darle un sabor. También lo consigo en todo pan. Todo esto en todo pan. Perfecto. Usted me ayuda porque aquí, como usted sabe que yo no tengo experiencia en esto, pero entonces vamos a hacer, usted me va a hacer la masita. Yo le voy a agregar aquí la harina, deje siempre un poquito para que después cuando pongamos a estirarnos, ¿cierto? Un poquito, bien, ¿no? Se maneja en la cocina. ¿Usted cocina en su casita o no? No, no, me gusta hacerle cosas a mis hijos. Sí. A los reyes, sí, está bien, perfecto. Pero. Ahí está bien. Pero. ¿Ya? Pero me encanta meterme en los tutoriales y seguir como las recetas. ¿Pero la hace o no? Sí. Sí, sí, las preparo, pero pues. Yo le voy a agregar los huevitos, entonces va a tener que meter las manito aquí. Tranquilo. Pero, oye, la casita no tiene mucho tiempo para cocinar, ¿o sí? Los fines de semana. Ya, y tiene un plato estrella y yo siempre me pregunto lo mismo. Mis hijos me piden pancakes y tostadas francesas. Ah, pancakes y tostadas francesas. Pero entonces me piden hacer caras y cosas. Ya. Perdón, aquí vamos a agregar un huevito entero y le vamos a agregar solo una yemita para que nos quede una majita bien. Ah, muy bien. Ya, y para sacar la yemita, ¿cierto? Mire, con las manitos, entre medio de los deditos se le va toda la clarita y deja la yemita sola. Oh, yo estoy trabajando con un reloj, Yanisita. Una joyita que yo me cambié de joya. Mira, ya te lo ayuda a quitar entonces. Sáqueme mi súper reloj, mire, lindo. Mientras tanto vamos a hablar. Este me lo conseguí en almacenes de Emporio. Ah, no, espectacular. Y tengo que cuidarlo porque están a buen precio, pero son joyitas, hay que cuidarlas, ¿no? Sí, súper joyas, sí. Perfecto, mire que está lindo. Emporio me encanta. ¿Le encanta Emporio? Sí. Bueno, listo, yo le recomiendo que vaya. Usted encuentra cositas lindas allá. Revuelva eso, revuélvalo, meta las manitas ahí a la masa. Exacto, le echamos un poquito de sal esto para... ¿Cierto? Una vez que eso se esté mezclando, perfecto, bien. Le vamos a agregar aceite. Miren, un buen aceitito, ¿cierto? No necesariamente de oliva, sino puede ser uno de maravilla o girasol, ¿cierto? Canola también muy rico. De cocina. Claro, pero bueno, yo recomiendo uno de canola, puede ser. Listo. Le van a quedar las manos tantas y ya. Tranquilos. Para eso estamos aquí en la cocina. Perfecto. Así que los pancakes, ¿cierto? Oye, ¿y ustedes de Barranca Bermesa? Sí. ¿Una silla y criada? Totalmente, corre petróleo por mis venas. O sea, azul. ¿Petróleo azul o no? Petróleo, petróleo. Qué bueno. Corre petróleo. Listo, perfecto. Y ahora le vamos a ir agregando de a poquitito vinito. Hasta hacer una masita que no se le pegue en las manitos, ¿le parece? Eso es bien. Es una masita dura, ¿cierto? Sí, eso veo. Es bien durita porque vamos a hacer una masa que es muy delgadita y muy crocante. Pero tiene que ser suavecita porque al comerla, yo sé que le va a gustar. Perfecto. ¿Y qué opina de la paz? Mi amiga Yanit. Yo creo que merecemos una oportunidad de paz, la verdad. No he querido comprometerme mucho frente al tema porque usted sabe que siendo periodista, pues la gente siempre tiende como a radicalizarlo a uno y uno debe estar como en la mitad de las dos posiciones. Pero yo creo dos cosas. Yo creo que Colombia merece una nueva oportunidad y hay que empezar y aunque no vamos a ser en completa paz, de una vez es un inicio y nos merecemos la oportunidad. Y segundo, frente a la oposición a la paz, creo que es que uno no hace la paz con los amigos, uno hace la paz con los enemigos. Claro, por supuesto. Hay que sentarse y hay que dialogar. Bueno, buena frase. Sáquela nomás ahora y la puede amasar aquí abajito. Ah, bueno. Esa más, sí, tranquilita. Eso ahí, ¿ves? Perfecto, con las dos manitas. Y tan sucias en las dos manitas. Ah, bueno, no hay problema. Bueno, entonces. Entonces se va echando harinita en las manos y se le va despegando la bajita. Amásala un poquito y listo. Mire, así es sencilla esa bajita. Se le queda bien. Fácil de hacer. Exacto, muy fácil, ¿ves? Y se le va despegando. ¿Y cómo se llama esta receta? Esta se llama torta de mil hojas. Ay, espectacular. Oiga, Yanith, ¿y por qué piensa usted que yo entiendo el tema de que usted es periodista y que tiene que estar, pero a mí, la verdad, me está haciendo falta en este país que gente importante se comprometa con una posición. O sea, porque aquí, ¿qué siento yo? Que tanto los deportistas, los actores, los músicos no quieren comprometerse para no limitarse con un lado, pero uno tiene que tener una visión, ¿no? No, no es que no quiera comprometerme. Yo tengo claro que quiero para mi país. Ya, ok. Pero como yo soy, yo dirijo un programa en la mañana que se llama Enlace Radio 6 AM, me presenta un noticiero, entonces no puedo radicalizarme en una posición frente a la comunidad por hacer parte de un medio de comunicación que debe ser imparcial al momento de informar, ¿sí? Entonces, en ese momento yo debo asumir una posición de periodista y darle el mismo tratamiento al sí y el mismo espacio al no. Si viene alguien del no a decirme, Yanith, es que yo quiero hablar y quiero sentar mi posición de por qué no, por qué quiero decir no al plebiscito, pues yo debo abrir mi espacio y darle la oportunidad, porque como él, hay personas que no están de acuerdo con eso y por qué, si yo pienso contrariamente, por qué no darle la oportunidad a que hable. Entonces, en ese momento yo no soy Yanith, en ese momento yo soy el medio de comunicación que quiere esa persona para informar lo que pasa. ¿Aún cuando el canal está en una campaña de la paz? Pues, precisamente, hemos asumido esa posición desde el canal. Esto es un direccionamiento del mismo gerente Francisco Serrano, que inclusive si usted me pregunta, no conozco la posición de Francisco Serrano frente al proceso de paz, si es sí o no, pero él sí ha dicho que hay que ser imparcial en el momento de informal y vamos a darle la misma oportunidad a los del sí y a los del no para que radicalicen sus posiciones. Sí, claro, pero yo también entiendo eso. Pero, por ejemplo, en medios nacionales sí se ve más marcado esto, ¿no? Sí, sí, claro. No nos pongamos dramáticos, tenemos que irnos a la pausa comercial. Esta macita, mira. Vamos a ir a pausa y nos vamos a seguir aquí alrededor del país. Mira la macita que te quedó rica. Genial. Pues genial, bien amarillita porque como tiene puro hueito prácticamente, ahora la vamos a estirar bien estiradita y vamos a hacer los discos. ¿Listo? Nada más, vamos a la pausita. Antes de ir a la pausita, ahora que... ¿Y con rodillo o así? Sí, con rodillo, claro, tengo de todo. Mira, aquí tengo. Como se ensució las manitos, ¿cierto? Yo le voy a aconsejar que en caso de que le queden las manitos partidas, vayan aquí a Distrito de Belleza Ángel, tienen cremita para las manos. De Belleza Ángel, los mejores artículos para su belleza, ¿le parece? Me parece. Vamos y volvemos entonces. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería, los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casamuebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a Distribueyes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Listo, mi niña. Mire cómo le quedó linda la masa, ¿ves? Yo se la estiré un poquito más. Oiga, aquí no vamos a cocinar hoy en día nada salado, pero le recomiendo arrocito Excel Sol Sol. Nuestro. Nuestro, ¿cierto? Nuestro de Barranca Bermeja. Rico y rendidor. Y a buen precio. Cuando vaya a hacer arrocito en la casa, yo sé que usted usa, pero está de más decirlo o no, ¿cierto? Oiga, mi niña, mire. Entonces, yo aquí ya, esto ya lo usamos, cuchillito cualquiera. Yo conseguí una tapita, ¿cierto? Para que las mamitas en la casa vean que hay cortadores, hay discos especiales, pero una tapita del tamaño que usted quiere hacer la tortita. Una vez que la estiro, bien delgadita, bien, lo más delgadita que pueda, ¿cierto? Ponemos el disquito ahí. Y se deja manejar fácilmente. Se deja ahí, claro. Ponemos el disquito, vamos a cortar dos disquitos en este caso. Y lo recomendable son, no sé, unos 10, 12 disquitos. Nada más que esto. Importante, antes de esto lo vamos a hornear, esto se hornea muy, muy, muy rapidito. ¿Ves? Ahí están los disquitos. Ahí están. ¿Ves? Perfecto. Después se estira en lo que va quedando, vuelve a estirar y vuelve a hacer disquito. Esto lo vamos a hornear, voy a sacar un tenedor, porque es súper importante que me los pinche, todo el disquito, todo pinchadito para que no se engloben y no quede la tortita delgadita. Perfecto. Lo horneamos. No es necesario en una tablita del horno, ¿cierto? Muy rápido, son cinco minutitos. Cinco minutos fuera. Por lo delgadita del horno. Por lo delgadita. Se doran para fuera antes de que se le quemen. Con mucho ojo, porque se queman con mucha facilidad. ¿Listo? O sea, no me recomiendas tiempo, sino más bien estar pendiente. Estar pendiente. Usted los montió cinco minutos, los revisó y los va sacando. Que queden doraditas y ya, listo. Y le van a quedar como galletitas. Yo me voy a volver aquí a entrevista ahora. ¿En la casa siempre cocina usted? En la casa yo siempre cocino. O sea, que a la señora le toca la loza. Yo pensé que me habían traído por amor y no me trajeron. Es trata de blanca. Pero en este caso de blanco. Me tienen trabajando, ¿no? Me tienen trabajando en la cocina. Pero mi niña, es que si yo soy el chef, tengo que cocinar, ¿cierto? ¿Y le toca la loza también o le ha ayudado con la loza? Me ayuda con la loza. La chingida que está allá, la chingida que está allá. Se me ayuda con la loza. Retornemos a nuestra posición. Y mi señora me ayuda con comérselo todo y con un besito. Eso está muy bien. ¿Qué más, cierto? ¿Qué más inspiración? Y no hay nada más lindo. Yo tengo la, por el otro lado, yo tengo la forma de mi madre. Mi madre es feliz atendiendo a gente. Mi mami es feliz. Se le llena la casa y tiene que trabajar como animal la pobre hijita, pero ella es feliz. Hospitalaria. Sí, hospitalaria. Yo creo que usted también, ¿no? Sí, me encanta. Sí, le encanta. Recibir amigos en mi casa. Sí, y la alegría, se llena la cajita, ¿cierto? Bueno, entonces, eso era todo esta parte. Así de sencillo, a la bandeja del horno. Cinco minutitos. Se doraron y fuera. Y así va sacando entonces, yo aconsejo, de 12 a 15 hojitas de estas mismas, ¿cierto? Con lo que hicimos en la cajita. Y después se hacen una sobre otra. Sí, vamos a rellenar la hora, pues, obvio. Las vamos a hornear entonces, vamos a hornear estas hojitas, ¿cierto? Y vamos a armar la torta, ¿le parece? Perfecto. Y antes, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de eso, acuérdense que nosotros, en octubre, tenemos una actividad con los niños. Usted tiene dos niñitos, ¿cierto? Dos niños, Jerónimo y Simón. Entonces, si tienen alguna, practican alguna actividad física o tienen alguna actividad artística, inscríbanlo en el programa porque a los 20 más votados los vamos a traer en octubre para que vengan a cocinar conmigo. Ah, genial. Y nos muestren sus cualidades, ¿le parece? Listo. Entonces, vean el videíto, vean el promo y conversamos a la vuelta. Con el patrocinio de Todo Pan, el mejor amigo de los panaderos, Sala de Belleza Prince, Arroces, Elzo, El Sol. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. ¡Esa es tu oportunidad! ¡Participa! Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirdeboca.enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Magüey. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Yanisita, le cuento que ayer se dio inicio a lo que es el Congreso, el noveno Congreso del Petróleo, pero ahora tiene un nombre diferente, más bonito. Dice, mira, Barranca Bermeja, más allá del petróleo. Noveno Congreso del Petróleo, ¿cierto? Fuimos invitados a un desayuno para darnos información respecto a lo que va a ser este Congreso, ¿cierto? 24 y 25 de noviembre. Un título más prospectivo a nuestro futuro. Claro, estos de la Cámara de Comercio vienen unos invitados de lujo. Ahí estaremos, claro que sí. Entonces, ahora mire cómo quedaron los disquitos. Espectacular. Mire, ¿ves? Delgaditos como galletitas. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Muy poquito tiempo en el horno. Claro, cinco minutitos. Y ahora entonces, ahora, Arequipe, hojita. Pero mostremos cómo quedaron mis huequitos. Mire, los huequitos, mire. Quedaron bonitos. Bonitos, sí, le dio el toque, ¿cierto? Listo. Entonces, Arequipe, galletita, Arequipe, galletita. ¿Le parece? Sí. Y cuando ya está terminando, le sobran unos poquitos que también los horneamos. ¿Se acuerdan estos bordecitos? Mire, los horneamos y los vamos a moler porque este nos va a ayudar a hacer la... O sea, lo que sobra, no sobra en realidad. Primero tratando de sacar la mayor cantidad de hojas. Y ahora cuando ya no, los recortitos, los hornea, los muele porque este le va a dar el toquecito del adorno final. Y además yo aquí tengo un poquito de maní picadito que compré. Y ya le dije, ¿cierto? En todo pan. El mejor amigo del panadero, ahí encuentra todos estos artículos ricos para preparar esta tortita. Este Arequipe está perfecto para esparcir. Exacto. Yo puedo dar un datico aquí a mis televidentes. Sí, díganme. Si de pronto llegan a comprar un Arequipe que esté muy grueso para manejar, se puede suavizar con un poquito de crema de leche. A ver. Y queda más fácil para esparcir. ¡Bro! ¿Usted me puede decir cuáles son los dos grandes componentes del Arequipe? La vaca. ¿Ya? El Are y el Quipe. El Are y el Quipe. La leche. ¿Qué más? La leche. ¿Ya y? Es leche. ¿Y? ¿Y ya? Ya ve. Importante. La vaca y la leche. Yanit, uno. Marco, uno. ¿Y el azúcar? ¿Y el azúcar? Listo. Bueno, como no me ha respondido bien, me va a tener que hacer una prueba. Y de las pruebas que yo sé, que usted canta maravilloso. Así que, mientras va haciendo eso, ¿por qué no me va cantando? Pues, hago el deber. ¿Tenemos música? Para. Mire. Vamos a ver si es mi tono. Mira, ahí estamos. Vaya cantando y vaya cocinando. Mientras yo le digo, Willy Jones, acuérdense. Los mejores relojes. Eres mi bien lo que me tiene extasiada. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? De tu dulce alma. A ver, sigamos. Oye, qué linda vos. Gracias. De esos ocasos negros, de un raro fundor, que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una ilusión. Son muy bajitos estos, ¿no? Oye, qué lindo. Qué bonito. Póngala en la cosita. Déjala en abajito nomás. Ajá. Exacto. Y entonces, lo que podemos hacer es un poquito echarla aquí abajito. Para que se quede quieto. Para que se quede quieto y pegadito. Listo. Y le doy vueltas a eso. Exacto. Y ahora entonces, cuando ya está ahí, le ponemos una hojita encima. Es muy sencillito. Exacto. Échale sin miedo. No se preocupe. Y si se le corre, lo centramos. Eso es. Pongámosle una hojita. Mire, ¿para qué vamos a hacer? Le vamos a poner una hojita. Antes que le eche otro poquito, con la misma tapita que cortamos, lo vamos a aplastar. Ahí, para que quede parejito. ¿Y no se parte? No, sí se parte, pero después no se nota nada. Eso. Y ahí le va dando, ¿cierto? Perfecto. Listo. Entonces, cuando usted estaba cantando, yo estaba haciendo una mención de Willie Jones. Willie Jones, accesorios, relojes, ¿cierto? Bolsitos. Ahora que viene el mes del amor y la amistad, ¿cierto? Para que le diga ahí al señor, no sé si conoce a un tal César Serrano. Me suena, ¿sabes? Me suena, ¿cierto? Sí, es como chévere. Como el jefe de acá, entonces le dice jefe y los regalitos para las trabajadoras, ¿cierto? Claro, ahí Willie Jones. Para nuestro amigo secreto. Para nuestro amigo secreto. Exacto. Listo, ve, échale con ganita. Ponemos hojita. Acuérdense que tenemos hasta las 11 de la mañana, ¿no? Después vienen las noticias. ¿Se acuerda de que? Ya nos vemos en las noticias. ¿Se acuerda de que tiene que ir a hacer las noticias, ¿no? Sí. Entonces, hagámosle rápido. Hágale rápido, póngale con ganas, ¿cierto? Es que está tan chévere la charla que la verdad es que uno como... Se nos va el tiempo volando. Sí, yo voy a hablar con el jefe ahí para que me dé una media hora más. Claro, yo qué te recomendaría. Me decí, no, ni un problema, pero... Listo, otra, aplastamos. Vamos aplastando, no importa que se quiebre, listo. Mientras tanto, usted termina allá. Mira, yo ya voy a ir limpiando mi cocinita. Le dejo lo que le falta acá. Sí, yo voy terminándole aquí. Exacto, usted termina aquí. Yo voy adelantando con mi limpieza, ¿cierto? Mire, aquí le tengo el mejor aliado a la cocina. Sin gras, para que se lo lleve a la casita. Para cuando cocine, entonces usted... Después que terminó, sin gras. Mire cómo me deja la cocina de limpieza. Brillante, mire. Una pasadita. Este es biodegradable, no contamina el medio ambiente, ¿cierto? Tiene un aroma a limón. ¿Es barranqueño? Y es de barranca, claro. De los amigos de Multinza, empresa barranqueña. Porque cuando usted compra en barranca, el dinero se queda en barranca. En barranca, como decimos acá, en enlace de televisión. Bueno. Listo, vamos, perfecto. Ay, espera que se me volteó aquí. Cuando, eso, si se le rompió, le pone ahí el pedacito, perfecto. Esto no se preocupe. Él ya se quiere venir conmigo. Sí. Ahí. Muy bien. Ahí, eso. Ponemos otra, aplastamos y así nos vamos a ir hasta el final de la tortita. No importa que nos quede, después con arequipe se arregla todo. Póngale con ganitas nomás. ¿Cierto? Le agregamos bastante. ¿Cierto? Vamos a tener que, ahí. Eso es. Para que quede rica. No se preocupe que si se rompe, eso es lo de menos. No, porque el mismo arequipe ayuda a armar de nuevo. Sí, esto es todo arequipe y hojita. Exacto. Menos más no lo aplasté yo. No, no. Eso es lo de menos, mi niña. Esto es lo que es importante, que es rico. Es para nosotros. No, riquísimo. Sí va a quedar. Rico. Espectacular. Yo sé que le va a gustar. Rompe dietas total. Ah, sí. No, pero de vez en cuando tampoco es tan estricto. Además que yo digo que a la persona que se le ocurra hacerse una dieta tan estricta, le va peor. Ahí los doctores hablan del efecto rebote, ¿cierto? Ajá. Cierto que baja 5 y después va a subir 8. Y no es feliz. Perfecto. Esta es la parte importante, ¿ves? La última hojita. La última hojita. Sí. La ponemos, aplastamos, ¿cierto? Siempre aplastando con la tapita, con un platito para que aplaste parejito. Sí. Perfecto. Ahí quedó, pero muy rico. Mira cómo quedó de rica. Ahora, échale una capita por todos lados y por el ladito. Y yo voy a mezclar, ¿cierto? El maní que tengo aquí con el molido de galletitas que hicimos aquí. Ya se nos está yendo el tiempo, Janicita. Yo creo que vamos a tener que terminar la torta después de la noticia, ¿no? Yo me espero. Terminamos la noticia. Queda apenas para el postre de almuerzo. Termina la noticia y usted dice, volvemos a pedir de boca para mostrar la torta. Retornemos a pedir de boca. Retornemos a pedir de boca para terminar la torta, ¿cierto? Estamos más que entre trío. Perfecto. Yo le echo por el ladito y usted le echa arribita. Eso. Estamos. Ahí. Bien. Listo. Esto de arequipa, ¿cierto? No nos quedamos. Mire. Perfecto. ¿Para qué hicimos el granito ese que le tengo ahí? Aquí, échale un poquito aquí. Échale ahí. Le echo, lo pongo ahí. Aquí. Ahí. Ahí. Listo. Arribita. Listo. Perfecto. Ahí. ¿Ves? Bien. Le va a quedar bonita. Ahí no va. Va a quedar, pero mezclé los recortes molidos con maní. Sí. Y se lo agregamos encima. Uy, qué delicia. Mire, así. ¿Ves? Eso es todo. Y aquí al ladito, para que se le pegue así. Eso. Aquí un poquito. Aquí al medio. Eso es. ¿Ves? Así como es para nosotros, ¿cierto? No es necesario tampoco que tenga tanta elegancia. Lo importante es que sea rica. Pero lindo sí se ve. Sí. Manicito. Maní. Y el recorte de los pedacitos que quedaron de los disquitos que sobraron. ¿Ves? Mire que quedó bonito. Quedó un poquito desordenado, pero quedó rico esto. ¿Qué le parece? Uy, quedó espectacular. ¿Ves que le quedó linda? Espectacular. Ah, no le tenía confianza a la torta. Espectacular. Yo me lavo las manitas entonces. Listo. ¿Cómo que quedó bonita? Saguemos eso para que le pongan un primer plano. Y mire que quedó linda. ¿Cierto? Rico y... El todo modesto dice, no quedó tan linda. No, pero... Quedó preciosa y quedó espectacular. Rica y va a quedar rica. Listo, mi amorcito. Se me fue el programa volando con usted. No, para mí un gusto. Lindo, ¿cierto? Me hubiera gustado más tiempo. Le quedó hermosa la torta. Bueno, pues otros días vienen de nuevo y hacemos una cosita cerrada, ¿le parece? Claro que sí, mucho gusto. Agradecerle, despedirnos de la tamita en la casa. ¿Cierto? Y cuando guste, esta es su casita, ¿le parece? Muchas gracias, sí, señor. Muy amable. Despídase de mi audiencia. Y esto está a pedir de boca, no solamente las recetas, sino el programa que es sensacional. Muchas gracias, Soledad. Gracias, mi amorcito. Chao.